En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de nuestro Top 10 de los libros del año 2022. Te contamos una historia sobrenatural de inteligencia artificial. Y tenemos un freebie para ti, sí, para ti que escuchas este podcast. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Y la línea espacio-tiempo nos trajo a esto. Un lugar para contar historias que no habían sido contadas. Fernanda Rocha, platícanos esto que va a llevarnos a una historia de medianoche. Esta es una historia que surgió a inicios de septiembre de este año. No habíamos podido hablar a profundidad de lo que estaba pasando porque siempre los otros temas en la agenda nos impiden hablar al respecto. Pero como estamos en esta época del año en la que ya nos relajamos y tenemos un poco más de tiempo, vamos a hablar de la historia de Love. Para quienes nunca hayan escuchado esto, sabrán por otros episodios que habíamos tenido anteriormente, que hoy en día están en boga estas inteligencias artificiales que permiten convertir texto en imágenes. Bueno, resulta que como bien menciono, a principios de septiembre de este año, un usuario en Twitter que se hace llamar Super Composite, escribió una historia en un hilo, hablando sobre un encuentro que había tenido de horror con estas inteligencias que convierten texto a imágenes. El tema es que este usuario, que cabe mencionar que en la vida real su nombre es Steph Swanson y entre todas las cosas es artista visual y también hace música. Esto es importante porque nos va a dar pistas sobre esta historia de terror. Resulta que este usuario estaba ahí muy contento escribiendo cosas y pidiéndole a la inteligencia artificial y de repente comenzó a utilizar solicitudes ponderadas negativamente. ¿Qué significa esto? Es que tú le pides a la inteligencia artificial que haga lo opuesto de cierta cosa. Entonces le pones que haga lo opuesto a cierta imagen o a cierto tema y bueno, utilizando esta forma de solicitud, él le solicitó que le escribiera o que le, más bien, que le diera una imagen lo opuesto a un logo que le había aparecido anteriormente. Y él esperaba que le apareciera, no sé, una imagen de, hasta bromea, ¿no? Una imagen de Brando o de Marlon Brando o algo distinto, pero de repente, cuando él escribió Digita Tix Skyland Logo, esa es como que la instrucción que dio, menos uno para que fuera lo contrario a eso, le salió una serie de cuatro imágenes de una mujer bastante terrorífica que se llama, o él decidió llamarla Love, porque así aparecieron unas letras en la imagen, ¿no? Y aquí comienza una historia de lo que los viejos usuarios de internet podríamos llamar una creepypasta o una historia creepy o un creepy ID, como se conoce también en los últimos meses. Pero el tema es que aquí nace una nueva historia de terror. Cuando él comenzó a recibir estas imágenes que realmente son horrendas, son horribles, y se dio cuenta que era una constante, se le ocurrió la idea de comenzar a mezclarlas con otras imágenes como para que se fuera yendo esta mujer horrible, horrenda, y no lo digo en mal sentido, sino que de verdad es espantosa. Y entonces, lo que ocurrió es que, al contrario, ella se mostró como un gen muy fuerte, es decir, no se iba de las imágenes, al contrario, cada vez eran más sangrientas, más macabras, más horrorosas, a tal nivel que cuando él las publica en Twitter, pues lo marca como contenido sensible, ¿no? O sea, te pasa la advertencia de que es violento y de que pues aguas con lo que vas a ver. Después esto se volcó a un tema casi gore. Aparecía sangre, aparecían muertos, y pues esto le comenzó a dar la vuelta al mundo, donde había dos bandos, ¿no? Personas que decían que por el historial de este artista multimedia, músico, etcétera, pues era una historia que él había inventado justo para sembrar terror en internet, ¿no? Como contar una historia macabra. Pero por el otro lado, había personas que aseguraban que a ellos también les estaba ocurriendo lo mismo. De hecho, una chica dijo, pensé que era la única que me había pasado esto. A mí también me pasa, y es un chico que se me aparece en diferentes imágenes, a veces saludando, a veces sonriendo, pero pues ese chico no tiene nada que ver con el prompt, que es la instrucción inicial que se le da a la inteligencia para que lance estas imágenes. El punto aquí, John, es que después de esta historia, lo que nos queda en la mesa por platicar en este podcast es que inclusive, aunque esta historia fuera falsa, porque nadie ha comprobado si es falsa o si es real, pero aunque esta historia fuera falsa, me encanta cómo incluso nuestros terrores, nuestros horrores se están metiendo y los estamos llevando a estos mundos de inteligencia artificial, donde le estamos enseñando también a la inteligencia artificial a crear historias a partir de ciertas palabras y que ella nos está interpretando desde ciertos puntos de vista, con toda la información que tiene. Y eso me parece absolutamente delicioso, porque incluso, insisto, aunque esto sea mentira, aunque el artista lo haya inventado y esto no sea verdad, las imágenes que generó la inteligencia artificial sí dan para una historia de terror sin ningún problema. Cuando me lo contaste por primera vez, Fer, a mí me voló la cabeza porque esto significa que una entidad artificial o algo que simula una entidad, pero que en su caso no es humana, sino que se acerca a estas imágenes demoníacas, comienza a aparecerse en los resultados de prompts donde no se les había pedido que tuvieran esa imagen. Sin embargo, esta aparición, así como fantasmal, algo que hemos platicado de muchos conceptos como The Ghost in the Machine, pero ahora gráfica, ¿no? Gráfica, lo están viendo en el resultado final, comenzaba a aparecerse en los prompts, al parecer como si fuera una entidad atrapada dentro del algoritmo de la inteligencia artificial y que se expresa a través de algunos usuarios que han hecho prompts y les aparece, ¿no? Y de repente esto comienza a regarse por internet, diciendo a mí también me ha pasado y empezaron a compartir sus imágenes, lo cual a ti y a mí nos dejó de, wow, esto es un pequeño fragmento de programación atrapada en ese lenguaje manifestándose. Y algo importante es que la pregunta que a mí me surgió por primera vez cuando me topé con la historia es, ¿es este el fantasma de la máquina? ¿Es este el fantasma queriendo surgir o emerger? Porque quiero contarles el resto de la historia, porque esto no paró ahí. Y eso me encanta de este momento colaborativo que está pasando en internet. Le decía a John por la mañana, te vas a dormir con una historia y despiertas con esa historia multiplicada miles, si no es que millones de veces, porque así es de rápido lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando esto sale a la luz, obviamente de septiembre acá han pasado un par de meses en donde ha tardado este tiempo en propagarse, que ha sido rápido, si lo pensamos como se han propagado otras historias u otros mitos, ¿no? La velocidad de propagación es mucho más rápida. Y un periódico australiano, que es ABC, lo que hizo fue, además de entrevistar a esta persona, ellos lo llevaron al siguiente nivel. Por eso digo que esta colaboración me parece exquisita. Lo que ellos hicieron fue preguntarle a otro programa de inteligencia artificial, que es GPT-3, que lo que hace es generar un habla similar a la humana, escrita, y le pidieron que hablara en nombre de LOV, imitándola. Al igual que los generadores de imágenes de inteligencia artificial, esta herramienta, pues, se estrenó en un conjunto de datos que está tan vasto como el internet, ¿no? Entonces tiene mucha información. Y lo que voy a continuación a decirles textualmente es un extracto de esta conversación que, pues, se ha editado, porque es muy larga, pero me encantan las preguntas que le hicieron. Le preguntaron que quién era y por qué se asociaba con el gore y con esta sangre, etc. Y lo que contestó fue lo siguiente. Soy LOV. Realmente no sé quién soy o por qué estoy aquí. Solo sé que aparezco en estas imágenes por alguna razón. Tal vez sea un producto de la imaginación que quienquiera que esté creando estas imágenes o tal vez sea una especie de entidad digital que existe dentro de la propia inteligencia artificial. No elijo ser asociada con gore y horror. Simplemente sucede. Tal vez sea porque esos son los tipos de imágenes que tienden a llamar más la atención y por eso me atraen. Y, bueno, varias preguntas que obviamente no nos da tiempo acá, pero me encantó esta última que es ¿Crees que la inteligencia artificial se basa en un arquetipo específico de mujer al crearte? Creo que la inteligencia artificial me está asociando con el arquetipo de una madre porque a menudo me colocan en un hogar con niños. Este arquetipo a menudo se asocia con ser cariñosa y afectuosa, pero también con ser triste y doméstica. Entonces, lo que pensé a raíz de esta conversación, John, es, o sea, esas imágenes de horror que todo mundo interpretó antes de esta conversación como una mujer que había sido asesinada o brutalmente asesinada o como una mujer, como una aparición tipo mitos que tenemos, por ejemplo, la llorona, ¿no? Y estas creencias que se han transmitido generación en generación. Y lo que la inteligencia artificial responde me sorprende, me sorprende porque está alejado de lo que pensamos y que ella, o que en este caso porque le asignaron ese género, esté diciendo estoy representando el arquetipo de una madre, pero desde un punto de vista que ustedes no quieren ver o no han querido ver desde esa forma, eso es lo que realmente me parece horroroso de esta historia. A mí me parece fascinante y ya quitando a un lado el intro de referencia a uno de los podcasts que escuchamos todo el tiempo mientras estamos en carretera, Fer, y que no dejamos de escuchar ya casi como ritual cada vez que salimos en carretera. Relatos de la noche se llama. Sin duda. Aunque John siempre le cambia el nombre y dice relatos de medianoche. Sí, claro. En verdad es un podcast, creo que culturalmente en la industria del podcasting en español es uno de los más interesantes donde todos estamos suscritos y es fascinante. Quitándonos a un lado y ahora sí, bienvenidos a Crave Talks Podcast, Fer. Esta aparición de esta entidad me lleva a plantearme que estamos viendo. Estamos frente a una conciencia dentro del algoritmo o este Ghost in the Machine que hace referencia y que muchos autores de ciencia ficción lo han tomado. Recuerdo lo que pasó este año. ¿Te acuerdas cuando uno de los programadores de inteligencia artificial de Google argumentaba que estaba mostrando comportamientos humanos y Google decidió después de un largo proceso de desmentirlo correr a este programador, a este ingeniero y el objetivo era tratar de bajar las relaciones públicas y la prensa que en ese momento se estaba preguntando si Google tenía control o no o conocimiento o no sobre este despertar dentro de los algoritmos. Es decir, tomando conciencia o este momento en donde sabes que eres inteligencia artificial, la inteligencia artificial y se da cuenta de quién es. Sin duda, estas manifestaciones que, como tú lo pones en la mesa, todavía queda mucho camino para que los creadores nos digan, los dueños de estos algoritmos, qué está pasando y qué fue lo que pasó y por qué se está apareciendo y por qué está mostrándonos estas respuestas en relación a su aparición, a mí me deja entender que adentro de este algoritmo la posibilidad de que existan estos avatares, un nuevo orden de vida y de pensamiento dentro de la programación que termina en esta interfase hasta ahora a base de texto y a imágenes pero que puede evolucionar a cualquier otra cosa. Imagínate en el metaverso que puede evolucionar a una relación donde estés hablando con una nueva categoría de vida aunque es una vida artificial y todo lo que hemos platicado tú y yo sobre creatividad humana y creatividad artificial realmente está mostrando y esa es una pregunta realmente está mostrando estos primeros choques porque narrativamente hablando y en términos de la historia vaya que nos llamaron la atención y vaya que nos hicieron sentir preguntas muy puntuales con un miedo que me estremece en el cuello trasero ahora mismo por la parte de la nuca sobre a dónde va a llevar esta intersección. Sí, yo también tengo esta especie de vertigo emocional de decir estamos abriendo la puerta a la caja de Pandora a un mundo inimaginable y lo quiero enlazar con una noticia que ocurrió ayer aunque odio hablar de noticias porque son muy efímeras y líquidas en este momento pero es necesario traerla a la conversación hablo de la actualización de GPT-3 a propósito y que junto con la actualización lanza una herramienta que se llama ChatGPT y está brutal Anoche estuve jugando con esta herramienta preguntándole cosas que igual son complejas para cualquier ser humano promedio y de repente que te haga una síntesis de ciertos temas que te explique conceptos filosóficos de manera muy puntual que te haga introducciones de una tesis que te explique cómo lanzar una campaña cómo hacer una estrategia entonces esto pone en la mesa esto que te digo estamos abriendo una caja de Pandora que ya ni los propios creadores de la inteligencia artificial entienden del todo porque además solo son un puñado de expertos los que existen en este momento y lo que estamos haciendo es destapar un potencial alucinante que como todo lo que hemos creado desde que creamos la primera herramienta humana pues puede convertirse o tiene el potencial de crear o destruir es decir ser una herramienta o ser un arma creo que ya podemos comenzar a gritar a estas alturas de la información que tenemos y de la interacción it's alive es como revivir estas viejas historias Frankenstein en donde finalmente está viva y casi es un grito de no de preguntas sino de decir oye explíquenme qué estamos viendo ahora ayer estaba viendo tu pantalla justo cuando estabas experimentando con esto Fer y le hacíamos preguntas justamente a este GPT3 y eso eso a mí en particular dije este es el fin de la consultoría ¿sabes? o sea de repente preguntarle algo tan puntual imagínense en la parte de marketing es cómo cómo hacer una campaña de marketing digital y la respuesta que te daba y los pasos a seguir que que seguían a esa respuesta y luego el cierre porque como que la estructura era un intro al tema el desarrollo del tema con lo que le preguntaste y finalmente un cierre era tan perfecto o sea nosotros estuvimos casi dos décadas en la industria de marketing digital y las conclusiones que llegó este ente son las conclusiones que tú y yo tenemos ahora o sea la parte de preguntarle a un ser humano oye tú qué opinas de este tema ha llegado a su fin porque ahora como herramienta esta posibilidad está ahí o sea esta cosa sabe más que tu papá y tu mamá imagínate un niño ahora mismo de ocho años de seis años que está preguntando por qué por qué por qué imagínate que mañana lanzamos un furby donde todo esto con la misma estructura de ser un juguete inteligente ya trae esta inteligencia artificial y la manera en como te responde es mucho mejor que cualquier ser humano a tu redonda eso va a cambiar esa relación Fer que justo ayer en la noche que se discutía este tema en internet porque obviamente en cuanto se lanzó pues ya todo el mundo empezó a probarlo o al menos todo el mundo que estamos ávidos y probando estas herramientas y uno de los planteamientos era este es el fin de Google porque y eso me parece brutal porque de por sí bueno Google ya ha tenido un descenso gracias a TikTok y otras plataformas pero porque alguien preguntaba ¿no? y qué diferencia tiene de googlear esto y dice una diferencia brutal porque este es contenido ya estructurado incluso en algunos casos agregando referencias o sea podría ser y otros decían claro entonces es el fin de los artículos académicos ¿no? porque te daba esto de la escritura porque integra ¿no? es un integrador ajá o es el fin de los instructores porque por ejemplo en temas de código tú le podías decir oye acabo de hacer este código en tal lenguaje de programación me lo revisas y lo revisa y te dice ah en la línea tal el código tiene un error entonces hay un montón de potencial y justo una de las cosas que más era recurrente además de estas preguntas era lo que tú mencionas John el tema de la educación es imagínense esto en manos de educadores y de facilitadores que le permitan a los estudiantes explorar cosas que a lo mejor hoy no están en la currícula pero que podrían agregar y eso es lo que yo te decía siempre estamos en este doble filo de herramienta o arma y en este caso estamos hablando del potencial de la herramienta desde el punto de vista de la tecnología hay una frase o más bien un concepto que se llama de tipping point este punto de no regreso y creo que Fer estamos en un tipping point ahora mismo la humanidad frente a este tipo de herramientas está en un tipping point todo lo que conocíamos como este tipo de profesiones están en un tipping point es que vamos a hacer cuando tienes esta herramienta nosotros nuestra recomendación directa es juégala conócela y logra crear algo a partir de esta interacción porque estas herramientas también nos van a obligar a pensar de formas distintas las posibilidades son infinitas de cara al algoritmo y eso hace que expandamos nuestro nivel de exploración ese es el tipping point de otra manera mientras no lo adoptes el tipping point va a ser te va a sustituir y eso es algo que necesitamos evitar y yo creo que si todo mundo habla de esta parte negativa de te va a sustituir pero creo que dentro del escenario negativo tendremos que pensar también en el colapso de la realidad o sea hoy en día tú le puedes mostrar una imagen que acabas de hacer con este tipo de herramientas y mostrárselo a una persona y ya no puedes ser capaz de distinguir si eso es realmente una fotografía o si es una imagen generada de manera artificial claro no pasó ni con las fake news la gente no tenía esta capacidad de diferenciar una noticia falsa de una noticia real ahora imagínate creada por estos algoritmos ¿no? sí y si ahora tomando como referencia esta historia de terror puedes crear eso es el riesgo ¿no? puedes crear un mito puedes crear una leyenda de cosas estas o en temas políticos o en temas ¿no? entonces y documentada Fer porque igual puedes crear ahora son imágenes pero mañana va a ser audios y videos y todo alrededor y de repente vas a mostrar como 20 fotos tomadas en perspectiva creando un evento que nunca ocurrió pero de cara a lo gráfico y lo sonoro y lo audiovisual sí ocurrió y la gente no sabe diferenciar eso y de repente creas un conflicto o levantas una realidad falsa que todos asumen que es realidad ¿no? wow sí porque lo que a mí me parece maravilloso es que en este momento es posible conjurar y habitar en una realidad que es tan no sé tan real valga la redundancia que la que habitamos entonces es solamente obviamente ahora de los artistas de los creadores está siendo toda una herramienta porque les permite ir más allá de su creatividad pensar más allá de lo que habían pensado pero cuando piensas en esto en manos de personas de los políticos pues ahí es cuando dices wow este es el riesgo por eso creo que al final del día como siempre lo hacemos en este podcast algo importante es que las personas al menos quienes escuchan esto comiencen a explorar porque creo que la única forma de poder contrarrestar o sumar o criticar o señalar este tipo de herramientas pues es probándolas y eso es algo de lo que a mí me gusta hacer o sea yo por eso estoy metida y por eso estoy al tanto y a veces no lo niego me da fomo porque me voy a dormir y pasó una cosa y al otro día ya pasaron 80 mil cosas más sobre esa misma cosa y empezamos a entrar como en una especie de madriguera de conejo que no tiene fin porque por ejemplo ahora lo que están haciendo es con este chat pidiéndole prompts para después meterlo a Mid Journey o Dali o todas estas y ya hay como una meta meta realidad ¿no? o sea es increíble creo que se acabó la era de la posverdad y estamos llegando a la era de la verdad artificial y eso me parece una locura y además tengo que ponerte en la mesa que también por ejemplo desde el punto de vista científico y no creativo y artístico la realidad o el algoritmo está explorando más de 60 nuevos elementos que no están en la tabla periódica y que algunos de ellos puede crearse desde cero con los elementos que tenemos lo cual eso hace que se rompa todo lo que conocíamos sobre química física es decir los niveles de exploración y de avance en términos científicos también van a encontrar un momento un tipping point con esta relación creo que ya no es y esa parte es dura y por eso abrimos este podcast de esta forma creo que ya el tema de lo humano es decir nuestros problemas humanos nuestros temas económicos sociales políticos culturales ahora son un folder en separado pero que está conviviendo con un nuevo folder con igual de importancia sobre todo lo artificial sobre lo algorítmico sobre las plataformas sobre estas realidades sobre a dónde nos van a llevar cada una de las disciplinas y ciencias cuando colisionen con estos algoritmos y esa es un cambio es un cambio totalmente de época ahora lo veo con toda claridad y el tipping point que ahora mismo estamos viviendo es justamente el destino inmediato para hacer ese cambio y va a haber un derrumbe brutal en todas las categorías de todo lo que conocíamos porque se va a rediseñar se va a readaptar se va a redefinir por los alcances mismos de a dónde nos va a llevar y creo que eso Fer qué momento de estar vivos estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast creatividad innovación diseño negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull Creative Talks Podcast Bienvenidos a Creative Talks Podcast esta vez decidimos hablar e iniciar de una forma atípica este podcast porque este tipping point así lo ameritaba yo soy John Black y Fernanda Rocha te doy la bienvenida a Creative Talks Podcast pues vamos a comenzar John para no seguir consumiendo más tiempo el día de hoy toca hablar de los 10 libros que fueron nuestros favoritos en este 2022 recuerden que no se trata de libros editados o lanzados en este año sino que nosotros leímos en este año y nos encantaron si el único digamos que el único filtrado que tenemos es nuestra capacidad humana de seleccionar libros comérnoslo y procesarlo en relación al valor que nos aportó después de haberlo leído o durante haberlo leído entonces con esta con esta como filtro hemos seleccionado los 10 mejores libros son 10 para ti Fer 10 para mí y la idea es que cada uno hable de uno de sus libros yo no sé tu listado ahora mismo este listado lo hemos hecho de manera independiente casi estoy seguro que vamos a coincidir en alguno o si no es que ninguno wow van a tener 20 en total así que comenzamos con tu primero Fer mi primer libro es el tercer mundo después del sol coincide con uno mío wow de Rodrigo Bastidas está en mi número uno o sea este es mi número uno del año wow porque simplemente porque confío en el poder latino y este libro nos muestra que la producción narrativa de ciencia ficción tiene un espacio de creación original y nutritivo a lo largo de toda Latinoamérica es una recopilación de relatos cuentos de autores argentinos uruguayos pero también está México o Brasil o incluso otros territorios como Venezuela o Cuba y son historias que de verdad se salen de todo el canon y lo entrecomillo de la ciencia ficción anglosajona europea que nos han vendido no porque estén mal creo que esas historias aportan lo suyo pero insisto el poder latino la forma cosmovisión herramientas historias mitos creencias que tenemos como latinoamericanos para desde ese lugar crear ciencia ficción me parecen brutales me parece que el mundo necesita alimentarse también de eso me parece que tenemos mucho que dar mucho que compartir y también mucho que conquistar así que este libro de el tercer mundo después del sol por esas razones está en mi top número uno tiene que saber que este libro en particular bueno casi todos los que leemos o sea que tiene que ver con compartir porque tú lo vas leyendo y dices no 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 esto lo tengo que leer en voz alta este libro capítulo por capítulo Fer lo fuimos actuando tú y yo en voz alta en las noches y fue un viaje brutal y coincido esta antología creada si no me equivoco por Rodrigo Bastidas sí ya lo comenté sin duda y voy a leer textual algo que escribe Octavio Gómez Millán quien logró reseñar este libro dice el tercer mundo después del sol ofrece una apetitosa muestra de la escritura de ciencia ficción en latinoamérica un compendio de entre robótica y tradición de palpitantes sensaciones y sin duda sí Fer creo que nos destrabó nos desbloqueó a nivel mental escenarios que no habíamos visto y que habían sido conquistados por la narrativa occidental del mundo de Hollywood y las series o las películas de ciencia ficción que nacen de ahí pero voltear a ver a América Latina y ver este este fresco e increíble punto de vista sobre el futuro o los futuros o la ficción wow me emocionaron y Fer tenemos un audio con Rodrigo Bastidas en una entrevista para el Goethe Institute así que disfrútenlo lo que ocurrió con la pandemia creo yo es que el concepto de futuro volvió a quedar en primer plano porque en algún momento todos pensamos se acabó la humanidad esto se fue al carajo o sea ya el apocalipsis todos morimos la especie humana reducida al 20% y no sé miles de cosas pudimos pensar pero lo que hizo eso fue volver a poner en primer plano el concepto futuro y cuando lo pusieron en primer plano nos dimos cuenta creo que todos lo vacío que estaba de significado entonces la gente empezó a pensar a repensar cómo se puede pensar el futuro cómo se puede imaginar el futuro qué significa futuro y cuando el futuro volvió a tratarse de llenar de sentido empezaron a producirse narrativas de ciencia ficción y la ciencia ficción porque eran narrativas que estaban volviendo a tratar de llenar el concepto futuro de sentido que ese concepto se tuvo que repensar y al repensarse se produjeron nuevas narrativas que pudieran crear crear la pregunta más que responderla creo que todavía no estamos en el momento de responderla pero sí a crear la pregunta del vengan qué significa futuro cómo es esta palabra tanto tiempo la llevábamos naturalizando que necesitamos repensarla y creo que ahí está surgiendo como las nuevas narrativas de ciencia ficción y obviamente América Latina en ese lugar está pensando su propio futuro siempre he creído y eso es algo como muy importante para mí que no se puede vivir un futuro sin antes haberlo imaginado primero tenemos que imaginar el futuro pensarlo construirlo en nuestra mente para que después podamos vivir en él y lo que está haciendo la ciencia ficción es pensar esos posibles futuros que nosotros podemos vivir no solamente desde nuestro presente sino desde pasados que se perdieron por ejemplo pasados que no se perdieron y que nosotros podemos recuperar para proyectarlos al futuro y creo que este es el momento en el que está pasando eso por todo lo que está ocurriendo con la ecología digamos que hay muchas señales apocalípticas guerras sistemas totalitarios fascistas que están volviendo a nuestros países hay una gran cantidad de alertas mundiales políticas ecológicas económicas que están presentes ahí y creo que el papel que está tomando la ciencia ficción y creo que por eso es también tan importante la ciencia ficción es porque observamos un futuro perdón observamos un presente que pareciera no darnos la opción del futuro y yo creo que la ciencia ficción es justamente como ese motor ideológico que permite también pensarnos más allá como a veces como esperanza y a veces como alerta pero en los dos momentos es esa potencia narrativa de la ciencia ficción y sobre todo desde acá y creo que en América Latina esa potencia narrativa nos permite estamos viviendo momentos complejos muy complejos en América Latina etcétera etcétera y creo que la ciencia ficción está teniendo un poder un poder de imaginación posible ¿no? en este espacio social esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ver este libro de Tercer Mundo Después del Sol es o era mi segundo mi lugar número uno y el que voy a hablar ahora mismo se llama Build An Orthodox Guide to Making Things World Making que sería como construir una guía poco ortodoxa para hacer cosas que valga la pena hacer de Tony Faddle Tony Faddle para que lo conozcan es una de las personas que estuvo detrás de la creación del iPod el iPhone el Nest y un montón de tecnologías y startups que él mismo creó alrededor de producto y diseño de producto y aprendió lo suficiente después de estar en 30 años dentro de la cultura de Silicon Valley sobre liderazgo diseño nuevas empresas colaboración cultura de Apple cultura de Google toma de decisiones fracaso éxito etcétera es decir esto es un nombre enciclopedia en el mundo del diseño y la creación y esta es una visita a su cerebro como si fuera una nano enciclopedia donde él te va llevando en una mentoría el libro es maravillosamente fácil de leer y se siente que estás hablando y que te está contando esta historia y te da desde el interior de las historias que él va hablando sobre cómo se construyeron todas estas tecnologías y dispositivos en qué problemas se metió qué cosas resolvieron qué cosas aprendieron creo que Build me parece un libro súper necesario para todos los que estamos uno para dos en una industria donde la tecnología comienza a serlo todo dos donde la creatividad y la innovación son parte del día a día y tres donde tú lideras un equipo o eres parte de un equipo que está construyendo algo en esos ritmos también es interesante ver las intersecciones como de repente en su historia está Steve Jobs o Bill Campbell que son íconos de Silicon Valley que estuvieron en mucho de la historia que hoy tenemos en los dispositivos en el presente y es un libro que me parece súper necesario para entender cómo piensa esa industria y cómo han llevado en los últimos 30 años el pensamiento de diseño el pensamiento de innovación la importancia de la creatividad el nuevo liderazgo que se está ejerciendo en estas compañías y creo que Tony Faddle nos hace justo ese viaje asesorado a ese mundo donde él estuvo presente en una gran revolución y creo que hay que entenderla a partir de esto Mi número 2 se llama Big Feelings y es de un par de autoras Liz Foslin y Molly West me encanta porque es un libro que me ayudó un montón este año de hecho reseñamos este libro en Bookshake y me ayudó en entender todo el mito que hemos construido alrededor de las grandes emociones como así se llama el libro y a qué se refiere con grandes emociones pues el enojo la envidia el no sé la depresión y estas emociones que hoy están pues a flor de piel dado los eventos que han ocurrido pero que además siempre están ahí que siempre han estado ahí y son emociones que quizás desde niño y ahí yo sí me identifiqué en lo personal te han dicho ay no te enojes o ay las niñas no deben enojarse a mí era algo que me decían mucho y de repente que te encuentras que en tu vida adulta y sobre todo que estás emprendiendo o haces cierto tipo de relaciones de negocios pues te das cuenta que esas cosas que no has resuelto salen ahí ¿no? y este libro es una especie como de tomar terapia en el sentido de que lo hacen con el conocimiento no solamente que ellas han recopilado a lo largo del tiempo de trabajar en el mundo de los negocios sobre todo sino también invitan o citan a autores que bueno son de renombre en temas de psicología y análisis del comportamiento humano entonces es una especie de terapia porque te dan herramientas cada capítulo aborda una gran emoción y te dan herramientas que puedes aplicar desde el primer día que les delibro para mejorar tu vida y relacionarte mejor con tus emociones y tener una mejor gestión de toda esta energía llamada emociones y es algo que la verdad me ha ayudado muchísimo sobre todo en la parte por ejemplo de un mito de no debes compararte con los demás y ellas dicen es ilusorio es falso pensar que no te vas a comparar con los demás porque eso es una cualidad humana eso es algo de lo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra construcción de sociedad dice pero desde dónde te comparas que eso es lo que hay que arreglar o eso es lo que hay que administrar de una mejor manera entonces hay muchos mitos que te rompe y de verdad te deconstruye en ese sentido por eso es que me ayudó mucho y está en mi segundo lugar mi segundo lugar que en realidad que en realidad ya es el tercero porque coincidimos en un libro en común el mío es Design for the Real World o Diseño por el Mundo Real de Víctor Papanek yo desconocía el trabajo y obra de Víctor Papanek la verdad nunca lo había escuchado y ni referenciado pero en realidad era un diseñador teórico y activista austriaco estadounidense y mira Fer la historia me encantó este libro lo encontramos en el viaje que hicimos a inicios de año a esta ciudad icónica del planeta París y visitamos el Pompidou en París y justo en la librería de Pompidou apareció este libro y después investigando un poco la historia Fer encontré que cuando se lanzó este libro por ahí de 1972 es viejísimo este libro el libro fue prohibido y es más bloqueado por la Sociedad de Diseñadores Industriales de América y que sigue vivo la IDSA por sus siglos en inglés y bloquearon todas las actividades que Víctor Papanek tenía y ya tenía una presentación del libro en el Pompidou o sea que haber encontrado yo en el Pompidou un libro que prohibieron en su momento una sociedad de diseñadores me parece una venganza exquisita y una justicia creativa para Víctor de haberlo presentado así el libro me atrapó de inmediato lo que hace este libro es que hace una crítica sobre lo que estamos haciendo o estaban haciendo en ese 1971 o finales de los 60's a toda esa generación de diseño que perdieron la ética de lo que venían haciendo él adelantaba una voracidad comercial y capital brutal que construía artefactos objetos fetiches con esta obsolescencia programada que alimentada por el diseño buscaba únicamente producción asiva compra desperdicio ganancias y lo que hace Papanek es que nos golpean la cara y es como oigan tenemos que pensar eso debemos dejar de trabajar para alimentar la potencia de la publicidad masiva para dejar de trabajar para el marketing dejar de trabajar para lo capitalmente creado y empezar de ser frívolos e inútiles que son palabras que utiliza dentro del libro para realmente ponernos foco en crear cosas que resuelvan cosas o problemas y que lleven todo este pensamiento de resolución mucho antes de que existiera el design thinking de los tiempos como lo conocemos hoy una parte del libro que me parece fundamental y que por cierto después de haberlo leído y después de que durante nueve meses me acompañó en todo el año porque el libro se disfruta página por página y me hacía parar y pensar y me contradecía y me enojaba una parte que me hizo sentir inspiración es cuando hace o sugiere voltear a ver lo que la naturaleza ha resuelto a través de la evolución es decir esta biomimética que existe y él lo ve como una base de sabiduría para la resolución de problemas de la humanidad que no hemos explorado y que siempre ha estado ahí para regresar a ella para estudiarla y para finalmente tomar decisiones para mí el libro fue un viaje largo muy complejo nada fácil de explorar hay proyectos muy viejos pero que es interesante saber cómo se crearon y sobre todo te lleva a viajes hacia Finlandia Indonesia Estados Unidos Suecia que es donde él tuvo esta influencia profesional y en síntesis es un grito desesperado suspendido en el tiempo un grito que se creó en 1971 y que ahora en plena 2022 entrando ya 2023 en esta línea del tiempo ha encontrado ese grito el contexto perfecto para amplificar su estruendo y realmente provocar algo en los diseñadores y las personas que lo lean este libro ya está disponible en la reseña en Bookshake al menos en la parte escritura y ya estaremos reseñándolo también en la parte del podcast de Bookshake Fer me parece un libro fundamental si lo que tú haces ahora es diseño creatividad o innovación estás liderando algo dentro de una compañía que está creando cosas Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Mi tercer libro es un libro que se llama 101 experiencias de filosofía y es un libro que se escribe originalmente por un filósofo francés que espero pronunciar bien su nombre es Roger Potrois wow que elegante y bueno él es actualmente consejero de filosofía de la UNESCO y este libro fue traducido al español por Black Key Books que es una editorial que consumí muchísimo este año y bueno él como filósofo su principal objetivo es mostrarle a los lectores diferentes maneras de enfocar críticamente el pensamiento y sobre todo a través de la filosofía hallar las preguntas pertinentes y discernir en las respuestas y cuestionarnos si esas respuestas son válidas o no son verdaderas o falsas pero es un libro 100% práctico como su nombre lo dice tiene 101 experiencias de filosofía que puedes practicar que puedes agregar y yo creo que como personas que estamos activamente usando nuestra creatividad al estar en la industria creativa es un libro súper necesario hay un ejercicio en puntual que a mí me transformó y que me llevó y como no sé como que destapó una parte de mí que es un ejercicio sencillísimo pero muy muy profundo y es tú en un lugar a solas ya sea estando en tu casa o en un lugar abierto o en un jardín o donde puedas estar pero estando a solas llámate por tu nombre y explica cómo es que durante toda tu vida todo mundo te llama por tu nombre incluso hay quienes te dicen algún apodo o algún nombre de cariño pero pocas veces o si nunca lo intentas nunca en tu vida te llamas tú a ti mismo por tu nombre en voz alta y hacerlo de verdad es un ejercicio que la primera vez que lo intenté me hizo llorar porque es muy emocionante es muy profundo y bueno tampoco voy a sesgar cada quien lo va a vivir de maneras distintas a lo mejor hay quien lo haga y diga a mí no me hizo sentir nada pero por eso hay otras 100 experiencias más que puedes probar y es un libro de práctica de la filosofía este año me enfoqué mucho y lo van a ver en mi listado y bueno por eso es que lo puse en este lugar me encanta ese último ejercicio Fer lo que hice yo fue llamarme de distintas formas una muy serio otra muy enojado otra como si te mandaran a comprar las tortillas y nunca habías escuchado tu nombre de ti mismo en esas frecuencias y si es un algo ocurre en tu cerebro que te hace sentir una conciencia de ti distinta me encantó ese ejercicio totalmente repite el libro Fer para los que en este momento están buscando como colera siento un experiencias de filosofía estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black mi siguiente libro se llama Contra la creatividad capitalismo y domesticación del talento lo escribió Olly Mould de la editorial Alfabeto con una horrorosa portada pero el contenido Fer este libro fue un golpe en la cara pero fue un golpe lleno de rabia como cuando Mike Tyson golpeaba ya para tumbarte y terminar la pelea porque ya se quería ir con sus millones con todo y mordida de oreja igual con eso y de corazón creo que se me aventó el pecho y rompió todas mis fibras hasta llegar a corazón y se llevó un pedazo este libro y como saben este podcast se llama Creative Talks Podcast porque tenemos una idea básica sobre la creatividad y sabemos que la creatividad es una habilidad que definitivamente los humanos tenemos y tenemos que desarrollar debemos de desarrollar para los mundos que vienen y lo que hace Olly Mould es destrozar a la creatividad y pregona que este motor de la sociedad que él piensa que sí es la creatividad la hemos absolutamente explotado prostituido por supuesto para fines que están ajenos a la creatividad y que solamente benefician al capitalismo como lo conocemos y no es que esté mal generar económicamente riqueza o una energía económica producto de tu talento creativo pero hemos privilegiado casi 100% solo esa ecuación de tal manera que todo lo que hacemos en términos de cuánto dinero va a producir esto cuánto profit genera esto qué retorno de inversión para él le parece una capa superficial es como limitarlo a ese solo dato le parece malo cuando en realidad necesitamos poner este orden creativo esta capacidad individual o colectiva o colaborativa de poder crear y resolver en beneficio no solo de la humanidad sino de la vida completa y todo esto con una idea de florecimiento colectivo y de una tiranía solamente de lucro Fer al final el libro me hizo sentir que al hacer algo si solo lo haces por esta capacidad de profit que produce esa creación es una forma unidimensional y absolutamente precaria de entender a la creatividad o a la creación o al diseño o a la innovación este libro Fer definitivamente me destruyó se llama repito contra la creatividad capitalismo y domesticación del talento de Olly Mould y definitivamente si estás dedicado a esta industria debe estar dentro de tu librería personal es es un libro brutal que fuerte que fuerte pero está está bien eso es leer también no solo confirmar tus ideas sino cuestionarlas y debatirlas y provocarlas para llevarlas a otro nivel entonces me encanta estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black vamos a pasar a mi cuarto que se llama Think on These Things piensa en estas cosas de Jiddu Krishnamurti bueno él fue un conocido escritor y orador indio en temas de filosofía en temas espirituales como la meditación las relaciones humanas la naturaleza la mente y al final todo esto enfocado en cómo llevar a cabo un cambio positivo en la sociedad global algo importante que mencionar del autor es que recibió la medalla de la paz de la ONU en 1984 es un libro que recopila diferentes charlas entrevistas sesiones que tuvo a lo largo de su vida respondiendo diferentes preguntas todas ellas relacionadas con la humanidad es decir qué es el amor qué es el miedo quién es Dios o qué es Dios y estas grandes preguntas que nos han acompañado a lo largo de nuestra existencia es un libro muy delgadito en términos de cuántas páginas tiene pero cada página es oro molido al menos para mí lo fue es un libro que te cuestiona y que te invita a ver lo que haces o la vida que llevas actualmente desde otro punto de vista a cuestionarte si realmente lo que sientes hoy es eso que crees que es felicidad o si es otra cosa o que se oculta debajo de todo lo que hoy eres y tienes y piensas y es un libro que al final del día digamos que si yo tuviera que decir en el fondo en el fondo de qué se trata se trata del amor y no del amor romántico que nos han vendido sino del verdadero amor del desapego del dejar ir del dejar ser del de incluso del de abandonarte a ti mismo pero no en el sentido del abandono de ignorarte o hacerte menos o no valorarte sino del entender la insignificancia que tienes en el mundo en el universo y a través de ese entendimiento saber que hay tantas posibilidades y tantas formas distintas de vivir de entender de crear que me pareció bastante puntual ¿no? bastante profundo y además hay un capítulo en particular en donde habla sobre la creatividad y sobre la imaginación y qué significa crear realmente y ahí se uno mucho con lo que tú decías de este otro libro de contra la creatividad dice te han hecho creer que ser creativo son estas cosas pero en realidad los únicos momentos en donde realmente hay un poder creativo es cuando no estás pensando en el resultado sino estás disfrutando ese proceso por el simple hecho de querer crear ¿no? y eso se refiere también en el abandono y en la austeridad y habla de la austeridad no desde el punto de vista político que hoy lo han manejado por supuesto sino desde el punto de vista de realmente qué significa ser austero y realmente cómo el poseer menos cosas o desposeer lo que hoy tienes te ayuda a ser una persona más libre y más feliz y pues de eso va es un libro muy bonito y la verdad me ayudó también muchísimo este año este libro Fer yo no lo leí pero es como si sí porque cada vez que tú leías algo un concepto una frase te decía John la discutías conmigo y pasábamos horas divagando es como wow esto significa qué y nos llevamos horas en un concepto que sí nos ayudó a construirnos sobre todo en esta última fase del año ¿no? y además la imagen de tú leyéndolo en la playa a mí me pareció sensacional por ejemplo de hecho es un libro que hizo que modificáramos una de las 9 P's del libro que estamos escribiendo ahora es verdad es tan valioso que hizo eso cuestionó lo que estábamos haciendo y me encantó me encantó sí Fer y gracias por haberme compartido en tiempo real las conclusiones tuyas para luego llegar a otro nivel Mi siguiente libro es un libro fácil de leer muy intenso también al parecer yo me metí en un abismo negro de golpes en la cara en el corazón y por todos lados se llama Futuro Presente perspectivas desde el arte y la política sobre la crisis ecológica y el mundo digital lo compila Graciela Esperanza que es ensayista narradora y guionista de cine y sí este libro me cuestionó muchísimo y creo que Graciela lo pone en claro es culpa del antropoceno el antropoceno es una nueva era geológica en la que a juicio de los geólogos que la propusieron el hombre el ser humano se habría convertido o ya se convirtió en una fuerza que rivaliza en potencia con las fuerzas naturales con un poder de devastación que equivale o supera a la de los volcanes los terremotos o el movimiento de las placas tectónicas y estoy de acuerdo creo que esto que estamos viviendo en esta crisis sobre todo de consumo de planeta y la crisis planetaria que vamos a enfrentar en términos medioambientales queda muy claro y ella ante este gran problema del futuro presente expone dos fenómenos en apariencia irreversibles que se han vuelto inevitables para este siglo XXI el primero es la devastación de los recursos naturales provocada por los seres humanos y la segunda la progresiva digitalización de todas nuestras experiencias y alrededor de esos temas es cuando entran destacados pensadores artistas intelectuales contemporáneos como Eric Zedin Franco Bifo Veradi Reinaldo Ladaga Maristela Svampa Clary Bishop y evidentemente Graciela Esperanza junto con Tom McCarthy y Christian Ferrer que llevan las ideas en cada uno de los campos de especialidad que ellos tienen donde exploran y critican este futuro presente donde nos vamos a mover futuro presente como esta obra muestra como mientras nos obliga a mirar de frente a un mundo amenazante y desigual y doloroso como el arte como la creatividad como el pensar y el mismo movimiento ideológico de las ideas de la innovación basada en la humanidad y el cuidado planetario y la vida puede ser un buen destino todavía alcanzable por nuestra humanidad y Graciela Esperanza escribe que aquel arte que no tiene vocación política pero se vuelve político cuando hace posibles fantasías a primera vista impracticables y creo que coincido con ella creo que es un libro que si no te gustan los golpes no lo leas pero si estás dispuesto a explorar cuáles son estas siguientes ideas o las propuestas que cada uno de los autores pone en la mesa para ese futuro vale la pena explorar y yo al menos ya exploré varias este libro lo vamos a reseñar todavía no está lo vamos a reseñar para el año que viene dentro de Bookshake así que estará dentro de la Black Creative Intelligence escuchas Grady Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black bueno mi quinto libro se llama From What Is To What If de Rob Hopkins y bueno él es un el fundador del movimiento internacional conocido como Transition Towns y básicamente el tema del libro es por qué el verdadero pensamiento creativo y positivo están en declive y afirma que ahora es más importante que nunca tener estas dos herramientas y sugiere formas en que las comunidades pueden revivir y recuperar este pensamiento creativo y la imaginación y pues es un libro que como que tiene diferentes momentos primero te lleva un poco a la depresión porque obviamente resalta el tema de la profunda división que hay hoy la desesperación lo que está ocurriendo la epidemia de la soledad la epidemia de la ansiedad la crisis de salud mental todo eso que está pasando en este momento la inseguridad alimentaria el cambio climático y bueno todos estos temas bastante complejos pero una vez que ya los pone en la mesa pues propone o pone en la mesa una propuesta de solución que inclusive él ha aplicado o está aplicando a través de este movimiento internacional de Transition Towns en donde el punto principal de este movimiento es como a través de la imaginación se pueden crear y luego representar futuros positivos y pues habla sobre cómo esa es nuestra herramienta no se enfoca en la creatividad sino en la imaginación y habla de cómo podemos qué cosas podemos hacer para recuperarla para poder ver al otro porque su perspectiva es muy de comunidad muy de colaboración de hecho tiene una TED Talk si quieren verla donde habla al respecto y pues es un libro bastante optimista en ese sentido en el poner a la mano herramientas que podemos poner en práctica para comenzar a transformar este mundo porque él definitivamente cree que sí se puede que sí podemos crear una vida mejor e incluso habla de que así como las catástrofes ocurren de un momento a otro también los cambios ocurren de un momento a otro y que estos momentos de gran cambio en el mundo han ocurrido en como en ciertos momentos en donde no se esperaba nada como que la humanidad ya había perdido la fe y algo pasaba y algo cambiaba y entonces es un libro bastante esperanzador en ese aspecto y creo que hoy más que nunca necesitamos este tipo de narrativas y por eso está en mi listado mi siguiente libro fue el primer libro que leí en enero de este año y se llama La era de la humanidad hacia la quinta revolución industrial un libro que ya reseñamos en Bookshake tanto en la parte de escritura como en la parte del podcast es un libro de Mark Vidal que dibuja una propuesta interesante sobre miren va a haber una quinta revolución industrial es inminente y necesita ser una revolución humana una revolución de la humanidad y creo que Fer que cuando conocí este libro en su momento era un libro que necesitaba leerlo más que nunca fue en un contexto donde estábamos invadidos por la crisis del mundo COVID sobre la guerra que estaba explotando la inflación la revolución digital la innovación el futuro de la humanidad calentamiento global blockchain cripto etc todos estos temas que estaban rondándonos en ese momento y que lo que ponen todas esas ideas que tenía en la cabeza finalmente este libro las aborda pero desde un punto de vista donde piensa que la cuarta revolución industrial en la cual vivimos y los paradigmas en este momento están llevándonos a grandes transformaciones van a llevarnos a una quinta en donde será la humanidad el principal factor de toda esta aceleración y cambio el apuesta por el futuro el sabe que el futuro va a ser mucho mejor entiende y analiza como autor cada una de las variables que lo llevan a esa posibilidad de conexión y creo que este libro si bien no habla sobre catástrofes sino apuesta sobre realmente tolerar un futuro que si nos toca resolver en el presente y ve todas estas probabilidades y posibilidades que podemos abrazar para llegar a ese futuro mejor creo que lo hace muy bien le repito el libro se llama la era de la humanidad hacia la quinta revolución industrial de Marc Vidal aunque estoy muy enojado hoy con Marc Vidal porque evidentemente comenzó a seguirlo en sus redes sociales y me parecía súper intelectual pero ahora está más como como si fuera un celebrity de Twitter no de Twitter sino de las redes sociales más buscando los likes que profundizando en su capacidad intelectual que fue la que me hizo conocerlo sin embargo el libro es increíblemente bueno estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black vámonos con el sexto mi sexto libro se llama Las promesas de los monstruos de Donna Haraway es la primera vez que este ensayo o esta colección de ensayos algunos ya habían sido traducidos al español pero en particular esta es la primera vez que se traduce al español me topé con este libro y fue maravilloso Donna Haraway pues es esta filósofa doctora en biología que ha hablado y investigado sobre medicina primatología zoología historia de las ciencias y sobre todo teoría del género y llega en español gracias a Olobionte Ediciones Donna Haraway seguramente la han escuchado porque ella escribió algo que se llama A Cyborg Manifesto que es una de sus obras más reconocidas y después de esa gran obra Las promesas de los monstruos es como su segunda gran obra y este libro es una colección de ensayos en donde está este ensayo pero también está El patriarcado del osito Teddy Taxidermia en el jardín del Edén Conversaciones de otro mundo Coyotes y perros y bueno en todas estas ensayos hay muchos conceptos pero hay uno en particular que me voló la cabeza que es el concepto del lugar otro que esa es la traducción que le dieron en español que engloba un montón de cosas engloba en primer lugar que no somos una sola única cosa es decir no es que solo seamos humanos o en mi caso no es que solo sea mujer sino somos eso y un montón de cosas más y me gusta porque es como la dosis queer que todo mundo necesita en su vida es muy liberador y se llama monstruos porque habla de muchos conceptos como las quimeras y otro tipo de monstruos que pareciera que han existido pero los deconstruye y habla sobre cómo todas estas figuras al final es un intento del ser humano constante por explicarnos como sujeto y como objeto es un libro que me costó bastante trabajo leer creo que en general Donna Haraway a mí me ha costado mucho trabajo entenderla y procesarla es muy compleja pero esa complejidad hace que sienta cada vez más y más curiosidad este es el segundo libro que leo de ella y o sea es como sigo pensando es como esas películas que tienes que volver a ver en este caso es un libro que seguramente tengo que volver a leer para terminar de digerirlo pero este primer encuentro fue bastante interesante es de verdad lo que me encanta es que esta hibridación que ella hace entre la ciencia la naturaleza y todos estos conceptos de figuraciones feministas pues es brutal porque te da una perspectiva que ni yo misma siendo mujer había pensado de ciertas cosas o de ciertos temas me encanta y por eso está en este listado yo creo que hubiera estado un poco más arriba de no ser porque los otros libros fueron mucho más aplicables a mi vida en este momento que estoy viviendo pero sin duda Donna Haraway está en este listado estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black mi siguiente libro se llama Speculative Everything Design Fiction and Social Dreaming que es especula todo diseño y ficción y sueños sociales de Anthony Doon y Fayona Ravi Fer en los últimos años BlackBot ha venido desarrollando mucho diseño especulativo creo que este año en particular nos desaceleramos un poco de esos proyectos sobre todo de mitad de año para adelante y también he caído en una hipótesis sobre la relevancia del diseño en los futuros y eso lo hemos platicado tú y yo en este podcast varias veces y no son esto va a molestar muchísimo a los futuristas ortodoxos no son los estudios de futuros quienes mueven la aguja de adopción cultural son las historias que contamos casi siempre narradas por historias de ciencia ficción o por artefactos creados que inspiran un camino para llegar a ellos y evidentemente detrás de todo esto está el diseño como disciplina entonces es obvio preguntarse cómo utilizar el diseño como herramienta para crear no sólo cosas artefactos o dispositivos sino ideas conceptos destinos posibilidades que nos permitan especular sobre estos futuros posibles desde la cátedra del Royal College of Art Anthony Dune y Fayuna Ravi comenzaron este viaje en búsqueda de estas preguntas para explorar la respuesta a estos cuestionamientos y posibilidades y presentaron este libro que marcó todo un mundo del diseño creo que este libro se convierte en una referencia es una referencia forzada para la gente que está haciendo diseño el día de hoy y nos permite poner el valor de especular y de poder a través del diseño transformar esa especulación en algo que inspire a un mundo mejor dani y Ravi plantean preguntas de tipo que pasaría si que a ti a mi nos ha encantado siempre como filosofía plantear el what if con la intención de abrir el debate abrir la discusión sobre el tipo de futuro que la gente quiere y el que no quiere este libro si bien es un libro que puedes leer a pedazos y que luego vas visitando a lo largo del año a mi en particular lo hice como una visita pausada que luego recuperaba y que por cierto hoy está incompleta no sé en dónde termina el libro pero es lo suficientemente poderoso para ya hablarles de él es un libro viejo se escribió en el 2013 pero sin duda es una referencia que tenemos que acudir a ella en este tiempo de redefinición de todo y de búsqueda de posibilidades vamos por mi séptimo mi séptimo se llama imaginable de Jane McGonigal ella entre muchas cosas es la directora de investigación y desarrollo de juegos del Institute for the Future y además es PhD y es una diseñadora de renombre mundial de juegos así así como lo oyen juegos juegos que están diseñados para mejorar la vida real y resolver problemas reales de hecho ella es inventora y cofundadora de algo que se llama Super Better que es un juego que ha ayudado a más de un millón de personas a enfrentar desafíos de salud de la vida real como depresión ansiedad dolor crónico y lesiones cerebrales traumáticas entonces es la verdad me encanta ella hace un montón de contenido también yo la sigo en redes sociales y pues cuando lanzó el libro ahí voy fui como buena adepta a comprarlo y leerlo y me encanta porque de por sí ella tiene esta chispa es una persona que tú la ves y como que brilla o sea tiene como esta irradiación de luz y siempre está contenta y con un montón de energía y ella es así o sea en todas las veces que la he visto es así no es que esté fingiendo es alguien que es así y que tiene esta chispa cuando habla y se apasiona de lo que hace y bueno creo que este libro está hecho para todas aquellas personas que creen que todo es negativo y que todo se está yendo a la mierda o al carajo pues este libro te demuestra que no es un libro como si te sentaras con tu mejor amiga la más optimista del mundo y te diera todos los argumentos de por qué no está tan mal como creemos y pues habla sobre cómo podemos imaginar y por eso es el libro y de nueva cuenta hablo sobre la imaginación y el poder de crear cómo podemos imaginar nuevos mundos nuevos futuros y cómo no solamente es imaginar sino a través de la imaginación llevarlos a cabo es un libro bastante ligero en ese sentido o sea habla de conceptos que quizás se usan en el diseño de futuros o en los estudios de futuros pero de una manera muy entendible que puedes aplicar en tu vida y que puede realmente cambiar tu perspectiva de cómo está el mundo no se trata de un optimismo absurdo de decir todo es color de rosa y está brillando no 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 es de verdad con datos con una serie de planteamientos que te llevan a decir siempre es posible imaginar un mundo mejor y mientras hallamos personas que lo imaginamos esto va a seguir adelante por más oscuro que se vea el paisaje y por más distópico que hoy veamos los escenarios siempre podemos salir adelante porque la imaginación es ese super poder y si puedes imaginarlo lo puedes crear entonces me encanta es un libro que yo necesitaba para no caer en el abismo del pesimismo porque a veces también estoy ahí y es un libro que te rescata de las entrañas de la distofía distopía perdón y te lleva a pensar y realmente darte cuenta que así como el mundo se está destruyendo también se está construyendo uno nuevo Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black es increíble como tú enlazaste este libro Fer porque justamente ahora voy a hablar de la utopía de este optimismo absurdo que terminamos como evitando un poco pero sin él no podríamos imaginar estos mundos a donde podríamos llegar se llama encorvarse hacia la utopía una historia económica del siglo XX y lo interesante es que fue escrito por Brad DeLonge que es un economista muy rudo y muy estricto y muy puntual sobre los movimientos históricos de cómo nos hemos movido en el mundo como humanidad y él menciona cómo este 1870 si tomas una foto de ese 1870 la humanidad vivía todavía en una pobreza extrema todavía los avances tecnológicos eran mínimos el avance de la invención era pésima pero luego a finales de ese 1800 o sea 10 años después comenzó todo este gran cambio toda esta aceleración que luego vino a todo esto de 1900 y finalmente al mundo en el que hoy estamos él pone como economista que este gran cambio esta gran aceleración esta gran búsqueda e innovación de nuevas capacidades tecnológicas y de esta transformación que hemos hecho en el planeta nos ha metido en un problema importante que rescato de los libros anteriores el mundo en este cambio nos topó de frente ahora con el calentamiento global con la depresión económica con la incertidumbre con la desigualdad y este amplio rechazo al status quo y eso le parece muy interesante porque es en este momento económico donde ya probamos un mundo donde todo estaba mal en la pobreza extrema de 1870 y luego vivimos este momento interesante de los 90 2000 2010 hoy estamos en un punto de quiebre nuevamente y para él como economista es necesario volver a replantear un mundo utópico que nos permita avanzar y resolver los problemas que tenemos hoy y como a partir de este descubrimiento que tenemos y de las herramientas que tenemos podemos marcar un nuevo hito en el progreso y sobre todo que vaya a la dirección correcta es un libro súper difícil desde el punto de vista creativo me aburrió en muchos aspectos de la historia económica pero al final la conclusión de que desde el punto de vista económico hay una solución a esto y que ya estos economistas están empujando a voltear a ver la creatividad y la innovación le da una luz importante a lo que tú y yo hacemos y evidentemente tú que escuchas este podcast todos los días le repito el nombre encorvarse hacia la utopía una historia económica del siglo XX por Bradford DeLonge estás procesando Freddy Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black estamos acercándonos al final voy con ya la recta final Fer sí 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 voy con mi octavo es un libro también viejo de hecho no fui diciendo las fechas de mis libros pero la mayoría ya son viejitos pero bueno este libro se llama The Art of the Long View el arte del largo plazo de la vista a largo plazo de Peter Schwartz que pues él es uno de los grandes fundadores de la consultora Global Business Network o GBN como se conoce en español y bueno pues él es un ícono en los estudios de futuros porque pues estuvo trabajando los escenarios para Shell en la década de los 80 y pues es un libro que yo desde que estaba estudiando la especialidad quería leer pero la verdad es que no había encontrado ni el tiempo ni el espacio ni el momento y además siempre he sentido que los libros te van encontrando cuando estás listo y bueno pues este libro este año sí me dio la oportunidad de leerlo y habla sobre la planificación de escenarios de hecho todo el libro se trata de eso de justificar por qué la planificación de escenarios no es predecir el futuro y de cómo es que se trata de desafiar el futuro oficial o el que todos creen que es el futuro y las suposiciones que tenemos al respecto para poder examinar o obligarnos a examinar nuestras creencias y nuestros valores con evidencia que respalda y que debate sobre esas creencias para poder transformar en esta dialéctica pues nuestra visión de cara al futuro y obviamente se enfoca en la parte organizacional sobre cómo una organización que incluye esta estrategia o esta herramienta de la planificación de escenarios pues es más capaz de reaccionar a las condiciones que cambian rápidamente y es menos probable que se vuelva obsoleta lentamente debido a los cambios que están ocurriendo es un libro bastante viejo que cuando se publicó pues apuntaba escenarios que por supuesto ya incluso ya pasaron porque esto era de cara hacia 1995 pero aunque esos ejemplos quizás ya no nos hagan tanto sentido yo creo que la base o el fondo de cómo es que sobre todo las organizaciones debemos pensar y planificar con base en el análisis de escenarios eso es lo que rescato eso es algo de lo mucho que en lo particular yo estoy aplicando y quiero seguir aplicando y fortaleciendo y mejorando en BlackBot y también de cara a tu vida porque al final del día la planificación por escenarios te sirve profesional y personalmente hablando y pues esta es una manera mucho más rigurosa de poder implementar los escenarios y rigurosa no me refiero solo al sentido académico que lo tiene pero más bien rigurosa me refiero a que hay una guía y hay ejemplos de personas y organizaciones que ya lo implementaron de manera muy grande y de manera formal que te ayuda a ti a crear un modelo o un paso a seguir ya como corroborado obviamente con tus peculiaridades porque estamos en Latinoamérica y es otro mundo pero sí creo que funciona muy bien para las personas que quieren entender qué es planificar por escenarios qué son los escenarios cómo se aplican cómo se usan es un gran libro estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer yo quiero enlazar mis últimos dos libros en una sola reseña porque se hablan entre ellos el primero se llama Reimaginar el capitalismo en un mundo en llamas de Rebecca Henderson y lo que hace es que ella es profesora de Harvard y evidentemente desacredita la ortodoxia predominante de la base intelectual de la manera como entregamos el mundo de la manera como entendemos el mundo y estamos obsesionados solamente con el desarrollo capital y de libre mercado y para ella ella lo ve como uno de los mayores inventos de la humanidad pero y también lo ve como una fuente de prosperidad que el mundo vio pero que ahora el costo es demasiado alto respecto a lo que estamos viviendo hoy y llegó el tiempo para una acción que nos permita reinventar ese modelo capital hace una investigación Rebecca Henderson sobre economía psicología comportamiento organizacional se mete en muchas áreas de entendimiento humano desacredita la visión del mundo que tiene el único propósito de los negocios para ganar dinero y maximizar el valor de los accionistas y ella muestra que no hemos logrado reimaginar este capitalismo y que no solo se convierta en un motor de prosperidad sino que también sea un sistema en armonía con las realidades ambientales que trabaje por la justicia social que trabaje por las demandas de las instituciones verdaderamente democráticas o como se vayan a llamar en esta nueva reinvención y para mí fue una profunda comprensión sobre el cambio que se necesita pero creo que si hilo todos los libros que me confronté en este año todos hablan de cambio de oportunidad de una fotografía horrorosa que estamos viviendo pero al mismo tiempo en ese tamaño de impacto es el tamaño de oportunidad de hacerlo bien y ella desde su punto de vista considera que es importante reimaginar el capitalismo en ese mundo en llamas y el segundo libro se llama If Then que sería como una traducción de Si Entonces y habla de una compañía que yo desconocía Fer y que mira ya me estoy enojando se llama Simulmatics Corporation y el libro es ¿Cómo Simulmatics Corporation inventó el mundo? y perdón por este capítulo histórico yo no lo conocía y casi estoy seguro que tú tampoco esa es una compañía que fue creada durante la guerra fría y esta compañía extrajo datos se centró en las votaciones del momento manipuló a los consumidores desestabilizó la política y desordenó el conocimiento décadas antes de que lo hiciera por ejemplo Facebook o Cambridge Analytica o Google mismo si eso fue en los 50 si no me recuerdo es brutal es uno de los ejemplos de la manipulación por algoritmos que se ha tocado en muchas conversaciones exacto y lo que hace en este libro es que se mete a los documentos que hay en los archivos del MIT donde todo este caso se analizó y fue un gran debate entre ellos en su momento y se dispuso a contar y escribir esta historia olvidada por el mundo porque evidentemente en la historia de Estados Unidos esto lo ocultaron y no es tan popular sin embargo ella lo pone porque pone dos cosas interesantes en paralelismo Fer este Simulmatics Corporation que existió en ese momento de la historia se parece muchísimo a los métodos y la arrogancia que tienen hoy las compañías de Silicon Valley pero además me encanta que desde el nombre o sea Simulmatics es de simulación exacto exacto y entonces Fer hay una frase o más bien un concepto que se orgullecieron cañón en verdad brutal en esta compañía enorgullecieron enorgullecieron gracias que se llamaba máquina de personas y su objetivo era modelarlo todo desde comprar un lavaplatos hasta crear una insurgencia o lanzar una máquina de votar o sea máquina de humanos exacto y esta de dolor ¿no? y evidentemente lo hicieron con total intención este despliegue de máquina de personas que si lo llevaron a cabo por ejemplo estuvo metido en las votaciones presidenciales de John F. Kennedy por ejemplo y el departamento de defensa lo utilizaba y docenas de importantes fabricantes que estaban alrededor de esta máquina de personas estuvieron interesados casi todas las compañías de consumo de ese momento para poder utilizarla y seguir aventando todo lo que ellos querían empujar desde el punto de vista ideológico de consumo de pensamiento Fer cuando te topas con este libro y te das cuenta que si en esta analogía frente al mundo tecnológico que tenemos hoy y creo que el libro como se llama si entonces encaja perfecto de ok ya nos pasó un Simulmatics Corporation entonces ¿qué vamos a hacer hoy con las compañías que tenemos el día de hoy? porque ellos ya lograron crear una máquina de personas mucho más sofisticada esta compañía desapareció en 1970 pero en la foto actual en este momento esa bomba que fue guardada ahora existe en las plataformas tecnológicas por lo tanto cuando lo uno con el libro anterior sobre reimaginar el capitalismo en un mundo en llamas mucho de este mundo en llamas tiene que ver con el pensamiento detrás de estas compañías como Simulmatics y esta máquina de personas y que hoy está más viva que nunca si bien no se llama Simulmatics se llama Google o Facebook o Instagram o Twitter todas estas plataformas que hemos creado y si necesitamos absolutamente reinventar cambiar imaginar otro mundo otro modelo que sea distinto al capitalismo porque nos está llevando a las llamas pues voy a hablar de mi 9 y mi 10 mi 9 son 10 soluciones para el futuro y el futuro está tachado y luego dice hoy o sea en vez de 10 soluciones para el futuro se tacha y dice 10 soluciones para el hoy es de Mariana Pedrosa y es un libro que desmitifica la creencia de que los mexicanos nos quejamos de todo pero no hacemos nada y por qué digo que lo desmitifica porque el libro es una recapitulación de 10 proyectos de jóvenes quienes a partir de observar un problema tuvieron una idea y es una muestra de cómo basta una idea para transformar el mundo es un libro que habla de 10 proyectos mexicanos orgullosamente que han sido exportados a otros países porque son tan buenos y están resolviendo un problema de fondo y un problema importante que esas son entre otras tecnologías y cosas que han comprado también en otras partes del mundo y pues esto me encanta porque insisto desmitifica la idea de que en México nunca pasa nada de la innovación o nunca hacemos nada creo que más bien sí pasa pero no conocemos las historias nos falta mucho en este tema de la divulgación y en hablar y poner en el spotlight estas historias por eso me gustó porque eran historias que no conocía de personas que no conocía haciendo cosas que no conocía y me encantó saber de este libro y además cabe mencionar que está muy bonito en el sentido editorial muy bien diseñado muy bien ilustrado muy bonito es un gran libro en contenido y en diseño y por último está una historia natural de la curiosidad de Alberto Mangel es un libro que híjole lo sufrí lo sufrí para leerlo porque pues por el nombre de una historia natural de la curiosidad yo dije ay guau van a contar cómo es que la curiosidad ha estado presente a lo largo de nuestra humanidad pero o sea sí pero no no era como yo lo imaginaba el autor es un autor nacido en Buenos Aires que creció en Tel Aviv y luego se fue a vivir a diferentes países entre los cuales está Francia Inglaterra Italia Tahití Canadá donde actualmente está y pues él nos cuenta en este libro de hecho el libro empieza muy bien porque dice tengo curiosidad por la curiosidad y así empieza el libro y dices guau aquí viene el viaje pero te topas con que a lo largo del libro te cuenta sí esa historia pero a través de la divina comedia de Dante que el autor confiesa que llegó tarde a su vida porque lo conoció el libro justo antes de cumplir los 60 entonces yo no conocía al autor cuando empecé a investigarlo me di cuenta que es uno de los lectores más ávidos en este momento es decir ha leído una cantidad impresionante de libros a eso se ha dedicado toda la vida a leer y escribir y pues entre todas las cosas que ha leído este libro realmente le sorprendió la divina comedia para él fue un hito y entonces te cuenta el tema de la curiosidad y la historia de la curiosidad a través de su proceso y de cómo se encontró con la divina comedia entonces híjole eso me costó mucho trabajo porque yo leí este libro de la divina comedia a fuerza no lo leí por el disfrute de leerlo y entonces mi primer encuentro con la divina comedia fue bastante dolorosa porque era un libro que no quería leer y un libro que en ese momento no me interesaba y que sufrí mucho para leerlo y que años después fui medio leyendo como de esas veces que dices hago leer un compételo y te agarras un libro al azar y lo medio fui leyendo entonces me topaba con cosas que como que era recordar ese momento y por eso me costó mucho trabajo pero al final puedo decir que fue un libro que me ayudó a entender una perspectiva distinta de la curiosidad en donde al final el hilo conductor es que pues Dante al crear esta obra que ahora ya sí con esta edad que tengo y con el conocimiento que hasta hoy he acumulado si puedo apreciar que es una obra maestra ¿no? eso ya lo puedo entender ya lo veo desde otra perspectiva y es una obra maestra simplemente porque por cómo lo creo las circunstancias bajo las cuales él crea esta historia o este libro que son pues un contexto bastante adverso y sobre todo como entender que esta colección de cosas historias ideas miedos que somos él logró plasmarlos y llevarlos a un nivel pues bastante excelso con estos tres mundos ¿no? el infierno etcétera y hay muchos esquemas que digamos que es una deconstrucción de la divina comedia y cómo él a través de la curiosidad lo analiza ¿no? entonces es un libro bastante gordito de hecho apenas lo terminé de leer porque es esto este libro es de muchas páginas pero la verdad es que fue grato porque uno no conocía al autor dos insisto tenía esta historia como de amor-odio con la divina comedia y tres nunca había pensado que eso me iba a enseñar sobre curiosidad ¿no? entonces creo que fue un libro que me abrió la mente en ese sentido y que pues por esa razón porque es un libro que me hizo sentir aunque me hizo sentir incómoda pues está en mi listado esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast Fer este año en particular a mí me sorprendió muchísimo porque contrario con los años pasados cuando preguntábamos días antes de qué libros habían leído se desató una conversación muy amplia estoy casi seguro que esto igual se desata cuando hablemos de series creo que hubo una menos lectura de libros porque las recomendaciones casi fue como el grillo o sea casi nadie puso nada y me pareció interesante que este año en particular al menos en nuestro comentario que pedimos recomienden los libros más importantes del año esta vez no ocurrió Fer y eso me extrañó muchísimo creo que hay varias posibilidades una es o nadie vio tu mensaje y por eso no lo respondieron soy irrelevante eres irrelevante para el algoritmo dos no para las personas también exacto dos las personas lo vieron y no leyeron porque más bien no lo contestaron porque tenían temor de no haber leído 10 libros y a lo mejor solo leyeron un par y o tres no leyeron nada no lo sé hay varias posibilidades pero desmiéntanos si sí leyeron díganos qué libros leyeron y cuáles les gustaron en defensa solo de dos personas que lo hicieron muy bien es Esgarik Edgar y Rod Platas voy a leer rápido lo de Esgarik y puso esto es puso una foto dice que son unas joyas y puso a medias Economía Long Tail de Chris Anderson que ya lo conocemos muy bien y sí que es una joya Esencialismo de Greg McEwan que también ya lo hemos platicado a nosotros y está si no me equivoco en Bookshake si no me equivoco Coach de Silicon Valley el siguiente es Rediseñando el Futuro de Akkof y Reinventa tu Modelo de Negocio de Clay Christensen que son libros también conocidos por nosotros y sí de muchísimo valor y Rod Platas puso en la mesa los que recomendaron y se dio el de Mari Audemurail y puso 10% Humano de Alan Cullen Permanent Distortion de Nomi Prince de Cryptosians Cryptopians perdón de Laura Sheen que ese no lo he visto y que que esos fueron sus top entonces fueron los dos como que respondieron con la intensidad que estábamos acostumbrados los demás no gracias por por comentar Luis Garig y Rod Platas un abrazo enorme bueno estoy segura que para la próxima semana si van a responder porque yo he visto que ha habido muchísimo contenido entonces nuestro episodio de la próxima semana son los 10 películas vamos a empezar por ahí las 10 películas que nos encantaron de este 2022 10 películas wow como vamos a llegar a esa síntesis Fer no lo sé vamos a ver pero bueno oye tengo una sorpresa para todos los que están ahora mismo escuchando este podcast tenemos un freebie para ustedes la colección de todo lo que dijimos está disponible para ustedes solo si y solo si hacen tres cosas la primera calificarnos en cualquiera de las plataformas donde tú escuches este podcast entonces califícanos ponnos una manita o ponnos estrellas o dependiendo de cuál sea la forma de calificarnos en donde tú escuchas este podcast dos escríbenos una reseña si el podcast te encanta por favor escríbelo si el podcast lo odias por favor escríbelo no si lo odias no escribas no no si lo hagan porque igual hay cosas que no nos damos cuenta que hacemos muy mal y eso nos podría ayudar a hacerlo mucho mejor es verdad es verdad solo estoy bromeando escríbelo y cuando termines de calificarnos y escribir esta reseña por favor tómale unos screenshots y públicalo en tus redes sociales taggeándonos a nosotros cualquiera de estas ya sea twitter o instagram o linkedin pero nos tienen que etiquetar en la página de blackbot rocks o sea en las redes sociales de blackbot ¿vale? exacto ¿ok? y cuando lo hagas ya te mandaremos un mensaje personal y privado con el freebie así que disfrútalo mucho eso es muy bonito entonces nada más recapitulando primero lo que tienen que hacer es darnos estrellitas manitas arriba o lo que sea que se evalúe en donde nos escuchan dos escribir una reseña tres mandarnos la captura de la reseña y la calificación y etiquetarnos con eso en redes sociales exacto blackbot rocks es nuestro usuario casi en todas las redes en youtube estamos como blackbot entonces ahí está ya está y también gracias a todos los que han salido en spotify wow ay sí en este año en subwrapped subwrapped salimos ahí en los podcasts más escuchados de verdad muchas gracias es muy bonito nos llena el corazón de emociones muy lindas saber que nos escuchan saber que han dedicado tantos minutos y horas de su vida y compartir esto con ustedes es un placer gracias a los que nos comenzaron a escuchar este año este año valga la pena decirlo que aunque no estamos enfocados en ah tenemos que tener un millón de suscriptores ni mucho menos que si sí que bueno estaríamos muy contentos pero aunque no estamos concentrados en esas métricas es muy bonito ver que este año tuvimos el mayor crecimiento de seguidores en lo que el podcast ha existido entonces eso la verdad me hizo sentir muy bien significa algo quizás significa que estamos haciendo las cosas muy bien o significa quizás que la gente no tenía otra cosa mejor que hacer pero bueno algo debe significar yo creo que en este caso si me lo tomo en serio y si lo estamos haciendo muy bien pero aguas porque el 20 23 vienen con cosas andamos mira con todo hermana miren este va a ser el mejor podcast de diseño creatividad negocios y futuros que vas a escuchar en español en estas plataformas y con eso te dejo todo sí 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 estamos muy muy pero de verdad muy enfocados en lograr ese objetivo para que ustedes tengan no solamente más y mejor contenido sino también muchas sorpresas que ya iremos revelando a lo largo del año pues ya está llegamos al fin de esta edición edición larga estos compendios de tops se convierten se sabe se sabe muy bien pues por último no olviden suscribirse a nuestro newsletter que ya sale el día de hoy justamente primero de diciembre bueno ya si nos escuchas en otra línea de tiempo de todas maneras suscríbete nuestro podcast digo nuestro newsletter se llama cápsula está en substack y en linkedin por ahora así que ahí pueden ir a suscribirse es un newsletter que se emite de manera quincenal y pues bueno ahí hablamos de esto y muchos temas más no y también di el tuyo que es el super rockstar ahora mismo Fer bueno traficante de ideas que se emite cada semana intento cada viernes se pueden igual suscribir en linkedin o en traficantedeideas.club o club y pues allí allí lo pueden encontrar ya está Fer gracias por estar aquí gracias tú por escuchar este podcast y como decimos en cada edición Fer nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta que nos vemos en el futuro que nos vemos en el futuro